Solo tú me puedes conquistar Solo tú me puedes transformar Solo tú nadie más me tiene a tus pies Y lo feliz me sienta bien Solo tú comprendes como soy Solo tú me alumbras ¿Dónde voy? Cuando pienso en ti En cielo gris Es un diamante azul De ilusión es tu Mi amor Solo tú Solo tú Comprendes como soy Solo tú Me alumbras ¿Dónde voy? Cuando pienso en ti En cielo gris Es un diamante azul De ilusión es tu Mi amor Solo tú Mi amor Amén Mi amor